En el programa de hoy os quiero enseñar cómo hemos construido este mesado en madera. Hablaremos de las medidas, de las proporciones y del grosor. Vamos a ver cómo hemos combinado dos colores que tradicionalmente siempre funcionan, el blanco y el negro. No quiero pasar por alto este frigorífico también para poder combinar un americano en color negro y me va a encantar enseñaros esta campana délica con la que se puede jugar con diferentes tonos de luz. Así que estoy seguro que en este vídeo puedes aprender muchos consejos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para hacer tu próxima cocina. Oye, enhorabuena. Creo que estás en el canal adecuado. Aquí puedes recoger muchísima inspiración y mucha información acerca de las cocinas. También te recomiendo que te des una vuelta por nuestra página web y por nuestra cuenta de Instagram. Y quiero que sepas que si con toda la información que recoges en nuestros canales todavía no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario un enlace y aquí arriba si clicas en esta etiqueta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar, lo que se conoce como un chalet. Más o menos tiene unos 162 metros cuadrados. Y la cocina es una cocina que está unida al salón de las que a mí me gusta el eje de la vivienda donde se transita en toda la parte inferior de esta casa. ¿Qué medidas tenemos? Tenemos 5 metros desde detrás de las torres justo hasta donde acaba el mesado y 2 metros con 93 centímetros atrás en la pared de las torres. Hemos elegido una configuración de muebles bajos 84 centímetros máxima capacidad. Solamente una pequeña pata de 6 centímetros. Como veremos el resto del vídeo hay ausencia total de muebles altos y hemos también elegido unas torres de altura 2,22 también con una patita solo de 6 centímetros. Una combinación en blanco seda mate y un negro también con acabado seda mate que iremos viendo. Sorpresa porque el interior también lo hemos hecho en color negro. Hemos utilizado y hemos jugado con las golas negros y los electrodomésticos también en color negro. Un proyecto chulísimo en el que hemos incorporado un paquete de electrodomésticos de Balai. También hemos utilizado el americano de Samsung que luego os diré alguna clave de este frigorífico. Y sí, nos pararemos un momento a hablar de la campana. Creo que en este vídeo vamos a ver muchas novedades que sin duda te pueden servir para diseñar tu próxima cocina. Pero como en todos los vídeos nos acompaña la voz de Estela. La voz que le da personalidad a los comentarios y que me hace preguntas interesantes durante todo el vídeo. Estela, bienvenida a este nuevo programa y esta cocina tan bonita. Hola Dani, hola familia de cocinólogos. ¿Qué tal estáis por aquí deseando ver esta preciosa cocina en blanco y negro que nunca falla? Es una tendencia que nos encanta, así que deseando que nos descubras todos los rincones de este proyecto. ¡Fenomenal Estela! Pues si os parece, ¡arrancamos! Quería comenzar explicándoos cómo hemos diseñado la parte de atrás de esta isla y es que era súper importante porque pensar que siempre se ve desde el salón, es decir, cuando estás en la zona de estar o quizá en la zona de comedor, incluso cuando bajas de la planta superior a la cocina y entrando por la vivienda lo primero que te encuentras es la parte trasera de esta isla. Así que había que hacer una combinación acertada en colores pero también que fuera práctica y que tuviera uso. Normalmente los proyectos en los que diseñamos una isla es bastante difícil que coloquemos algunos muebles altos pero hay que suplementar este espacio de alguna manera. Por eso se decidió colocar aquí estas dos piezas de 90 centímetros. Cuatro puertas de 45 centímetros. ¿Con qué profundidad? La profundidad es 37 centímetros. La misma que utilizamos en los muebles altos. Son muy cómodos porque aparte de darnos servicios accede muy fácilmente a ellos. Te puedes agachar y como no tienen apenas profundidad accedes muy fácilmente a todos los artículos que están en el interior. Mucho me gusta este acabado negro, seda, mate, que tiene un tacto especial, que no quedan las huellas cuando colocas la mano por delante y además que combina también con todos los golas y los tócalos en color negro. Pero es que esta combinación de blancos y negros se puede utilizar y se puede aplicar en más elementos de la cocina. ¿Cómo ha ocurrido con este mesado? Es nuestro mesado en roble sincro. Hemos visto, yo no sé cuántas cocinas hemos visto con esta madera como acabado general tanto para las torres como para el resto de los muebles. Es un acabado que funciona muy bien y este caso lo estamos viendo en un mesado. Y quiero entrar en detalle. Voy a eliminar los taburetes para explicaros cómo hemos resuelto todos estos vuelos y cómo hemos resuelto que tenga un apoyo suficiente. Cuéntanos Dani, una pregunta. ¿Cuánto tiene que apoyar el mesado en la encimera para que sea lo suficientemente estable? Muy buena pregunta. Nos lo preguntáis muchísimo. ¿Cómo hacer estas piezas y que sean efectivamente estables? Bueno, yo creo que a partir de 25 centímetros ya tenemos una buena sujeción. Utilizamos muchas fórmulas. Cuando podemos dejamos unos orificios en la encimera y cosemos desde abajo un tirafondo de gran tamaño para que estas encimeras queden bien sujetas. En este caso el mesado mide 65 centímetros y se ha hecho proporcional. Es decir, tiene 32 centímetros y medio de apoyo y 32 centímetros y medio de vuelo. Justo y perfecto porque a partir de 30 centímetros un adulto se sienta cómodamente. Son dos piezas. La primera pieza mide 1,20 y la segunda pieza mide 1,40. Como os decía, 65 centímetros de ancho. Por lo tanto en el extremo más largo tenemos 1,85 y para darle personalidad se eligió este grosor. Una tapa en 6 centímetros. Queríamos que se viera así fuerte y robusto. Pero no termina aquí la historia del mesado. Necesito enseñaros cómo hemos hecho la parte de abajo porque claro, todo esto tiene que descansar en algún sitio. Y si no colocábamos ese costado, que aquí es en color blanco, pero luego os enseñaré cómo es en la otra zona y qué instalaciones tiene, hemos colocado esta parte que sujeta el final de la encimera y la encimera a su vez sujeta el mesado, dejando el fondo en color negro para hacer esta doble combinación de colores. Con esto conseguimos que la familia pueda comer, desayunar y cenar en este mesado con toda la seguridad. Aún así, si estás pensando en hacer este tipo de instalaciones, comprueba primero sobre qué muebles apoya y mi consejo es que repartas bien el trozo que sujeta, que apoya en la encimera y el trozo de vuelo. Qué importantes son los pasos cuando situamos una isla en el centro de una cocina. Aquí en esta zona de paso hemos dejado un metro cuarenta, pero teníamos que tener mucha atención también justo en este lateral de la isla. ¿Por qué? Aquí hemos dejado un metro de paso, pero hay que fijarse que estos frigoríficos americanos, que ahora os hablaré en profundidad de él, las puertas salen casi 11 centímetros. Es verdad que varía en cada modelo, pero tenlo en cuenta, cálculalo porque será una medida que te reste paso al pasar. Dos torres de 60 centímetros, 2 metros 22 más 6 de pata, 2 metros 28. Quiero contaros varias cosas interesantes de estas torres. Lo primero, cómo aprovechar el espacio al máximo. Vamos a abrir las dos puertas inferiores. ¿Qué encontramos? Encontramos tres gavetas interiores en cada uno de los dos espacios. Importantísimo a la hora de regular, a la hora de poder tener organizada toda la despensa de tu cocina. No sé cuántas veces lo he dicho en los vídeos, pero ya dije que no me iba a cansar de decir esto. Súper cómodo de coger y retirar cualquier artículo. Y piensa esto, si es cómodo en el cajón de arriba, imagínate si necesitas algo en la parte inferior. Es tan sencillo como abrir el cajón, decidir qué necesitas, recogerlo e incluso cerrarlo con el pie. El interior en color negro nos da ese toque diferente a la cocina y nos ayuda a combinar también las cocinas por dentro como por fuera. Si te fijas, hemos abierto por el lateral y es que estas golas verticales en color negro, aparte de ayudarnos a abrir todos los muebles, nos ayudan también a seguir manteniendo esta combinación en colores blancos y en negros. Horno de 45 centímetros de balay en cristal negro, perfecto para este proyecto. Microondas en 38 centímetros, cristal negro, también perfecto para este proyecto. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esa diferencia de altura? ¿Cómo resolvemos estos centímetros que nos quedan? En algunos vídeos estoy seguro que habéis podido ver el cajón CJR. Diseñamos un cajón, le colocamos un frente del cristal y también se puede utilizar ese espacio. Pero si no lo necesitas, si no quieres, si crees que tu cocina ya tiene todo el espacio necesario, quiero que veas que colocando unas rejillas de ventilación en el mismo color, queda también perfecto. A veces no hace falta complicarse tanto la vida. Como puedes ver, lo que necesitamos es ver que las dos zonas en color negro sean exactamente iguales. En la parte superior, como las dos piezas ocupan 45 centímetros, tenemos un espacio enorme que aparte de ser alto, tiene la profundidad de las torres 62 centímetros. Lo cual es fantástico para poder almacenar muchas piezas dentro de estos dos armarios. Por fin puedo explicaros el frigorífico americano de Samsung. En este lacado color negro, es tan tracita tan bonito que deja tener brillo, pero a la vez también es mate. Es que es perfecto para este proyecto. Un metro con 78 de altura, 92 centímetros de ancho. Y como todos los americanos, la parte de la derecha se queda reservada para lo que es el conservador. Toda la parte fría de nuestra cocina. Pero lo interesante, lo que quiero que veas, es que si vas a elegir este tipo de electrodomésticos con dispensador de agua y hielo, tienes que tener en cuenta que en la parte interior lo que ocupa el cajetín del hielo va a provocar que los primeros estantes estén más retirados hacia atrás. Y es que esta pieza prácticamente ocupa 20 centímetros. Claro, el hielo necesita un lugar donde fabricarse, pero creo que es interesante. Además, nuestros clientes nos cuentan que beben y utilizan el agua del filtro de aquí. O sea, es decir, vienen, coges el agua y ya sale filtrada. Mucho cuidado. Hay que leer las instrucciones. Este tipo de frigoríficos te dice el fabricante cuándo debes de cambiar los filtros. Y aproximadamente, y dependiendo del uso, suele ser cada dos años. Y también aprovecho, ahora que lo tengo abierto, para explicaros lo que os decía antes. Esos 11 centímetros que sobresale la puerta. Me gusta mucho cómo han incluido el tirador. Y es que es una ventaja que el tirador esté en la puerta. No importa si es en vertical o si es en horizontal, como en otros modelos. Porque si a mayores de salir 11 centímetros la puerta todavía tiene aquí un tirador que sale otros 6 centímetros, hay que seguir restando espacio de paso en la cocina. Unas pequeñas rejillas de ajuste que también nos sirven para ventilar y un mueble maletero en la parte superior 92 centímetros de ancho. Y una vez más, con profundidad hasta la parte de atrás. Aunque realmente, también lo hemos dicho en muchos de otros programas, este tipo de muebles no llegan hasta atrás del todo. Siempre dejan un pequeño espacio para que ventilen. Nos queda la última torre. Podríamos haber instalado un escobero, ¿verdad? Hubiera sido fácil. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí detrás hay una despensa perfecta para guardar todo ese tipo de artículos. Así que se siguió dando servicio a la cocina. Y nuestra clienta nos dijo, oye, estaría muy bien tener un pequeño espacio para los pequeños robots de cocina. Algo que fuera fácil recogerlo y sacarlo cómodamente. Así que este tipo de muebles también nos pueden servir para tener bien organizado todo el set de cocina con estos robots. Y una vez más, que necesitamos en la parte inferior, los cajones interiores para tener bien organizado todos los productos que tenemos dentro de la cocina. Dani, una pregunta. Estamos viendo que en la puerta hay una pieza que cruza de arriba abajo en metal. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? Muy buena pregunta Estela. Es un tirante y es que este tipo de puertas tan altas, tan largas, necesitan tener una pieza en el interior para que se mantengan rectas, erguidas. Claro, ¿qué ocurre? Hay muchas localidades en las que quizá hay más humedad y estas puertas pueden llegar a pandearse. Con este tirante, esta espina dorsal que cruza de arriba abajo, nos aseguramos de que siempre están rectas. Y si se despistan, si pierden la verticalidad, se actúa sobre la parte superior, el cable se tensa un poco más y así siempre podemos tener nuestras puertas reguladas. Es importantísimo, siempre que diseñes una isla o una península, dejar la previsión para colocar unas tomas de corriente. Y me encanta este modelo que nos propone nuestro fabricante de cocinas Santos. Dos tomas de corriente integradas en el costado y que además podemos jugar con la combinación de colores. Negro en el interior y blanco en el costado lateral, igual que veíamos el de la otra parte. Además es que está en un sitio estratégico perfecto para llegar con un pequeño electrodoméstico y aprovechar esta zona de encimera y darle corriente. Fregadero de 50 centímetros, 40 de profundidad, plados en color negro. Seguimos jugando con los mismos tonos y aquí no acaba la cosa porque dosificador y grifo también en color negro. Y te voy a hacer una pregunta. Si estás planteándote colocar el dosificador o no colocarlo, ¿en serio vas a pasarte el resto de tu vida sacando el jabón cada día que lo necesites con lo cómodo que es venir aquí y apretar el dosificador? Por mi parte te diría que ni te lo plantees. ¿Y qué tenemos aquí encima? Que lo hemos visto también durante todo el vídeo. Esto es el Rolab. Y un día se me ocurrió llamarle el escurreplatos moderno. Lo utilizamos, lo colocamos a medio fregadero o sobre la encimera. Y esas ollas, esos sartenes, esos bol tan grandes que no quieres meter en la vajilla, los friegas, los puedes dejar aquí escurriendo. Cuando terminas, los recoges, pasas una valleta y te queda guardadito fácilmente. Se ha combinado todo este proyecto con una encimera en Decton. El Decton Kairos, que tiene este fondo, esta masa en color blanco, pero a mayores cruza toda esta veta en este color oscuro, en este color negro, que nos encajaba también en el proyecto. Al igual que las tomas de corriente que hemos dejado en esta parte cerca de la placa, porque es importante. Las que hemos visto en el lateral nos dan servicio a aquella zona de la encimera. Pero es fácil que necesites también colocar algún robot de cocina, una freidora, cualquier otra pieza, una plancha sobre la placa para que puedas tener en la parte superior la campana y te absorba los humos de esa cocción. Así que dejarlas aquí siempre es muy buena idea. Y esta pieza la tenemos también en color blanco y en color negro. Y sí, cuando comienzas a cocinar, sobre todo en una cocina que está unida al salón, que está abierta hacia el salón, ¿qué necesitas? Necesitas una campana potente, con un motor potente, que sea capaz de absorber todos los humos. Dani, dos preguntas. ¿Qué modelo de campana habéis utilizado y esa estructura de pladur con forma rectangular, qué es? Muy buena pregunta. Es la campana de Elica, el modelo Skydon y hemos hecho todo este cajetín para dejar un espacio en la parte superior para los motores. Dependiendo el modelo, podemos elegir también diferentes alturas de motor. La hay en 16 centímetros, 18 centímetros y 30 centímetros. También con esto hemos conseguido acercar la campana más a la placa. Está a 1 metro 50. Y como os decía al principio del vídeo, quería enseñaros cómo hace este cambio de color. Y es que, ¿qué ocurre? Claro, estas campanas y estas cocinas que están unidas al salón, pudiera ser que cuando te vas por la noche a ver una serie, una película, no quieres una luz tan blanca. Activas los dos botones y como puedes ver, te cambia un tono mucho más cálido. Y es que por la noche ya me imagino esta cocina así iluminada tan bonita. Pero de repente llega el día siguiente y necesitas más luz, una luz blanca más indicada para cocinar. Vuelves a apretar los dos botones y como puedes ver, cambiamos la secuencia otra vez al color blanco. Pero aquí no acaba la cosa. Y es que una vez que hemos elegido la temperatura que más nos gusta para cada momento del día, todavía podemos regular la intensidad de esta luz. Me parece un acierto fantástico por parte de Helica este modelo de campana. Mucha aspiración, un diseño muy similar al de una lámpara y además poder jugar con la iluminación. Yo quiero hablaros un poco de las medidas. Quiero empezar también explicando cuál es el paso que hemos dejado en esta parte. Y es que aquí tenemos unos 90 centímetros de paso. Un metro 40 en aquella zona, un metro en esta zona y 90 centímetros para cocinar. Perfecto para poder moverte en la parte de atrás cómodamente. ¿Y qué medidas tiene esta isla? Hemos dejado un metro diez en esta dirección y tres metros más costados, que casi es 303, en esta otra dirección. Una buena isla donde están todas las piezas que necesitamos. Comenzamos con un primer mueble. 40 centímetros, estantes en el interior. Perfecto para dejar también las piezas que más usas a la hora de cocinar. Y una gaveta de alta capacidad. 120 centímetros de ancho con nuestra profundidad superior. Recuerda, la mayoría de los cuberteros terminan aquí en 48 centímetros. Nosotros nos vamos a 55 centímetros. Y es que toda esta parte trasera, fíjate qué de uso se le puede dar para colocar grandes cuchillos, pinzas. También hemos visto los rollos de madera para amasar, todos los fills, el papel albal. Todas esas piezas largas que no entran pueden estar aquí, en la parte de atrás. ¿Cómo dividir los otros dos cajones? Bueno, aquí ya depende un poco de todas las familias. Pero podría ser que el intermedio es un espacio perfecto para colocar grandes fuentes, bandejas y platos. Y en el inferior podríamos colocar también las ollas y las sartenes. Importantísimo nuestro separador de tapas. Y es que aquí, en esta toma, lo vemos perfectamente. Qué ordenaditas pueden estar las tapas y qué ordenaditas pueden estar las ollas después en la parte superior. Y es que, al final, la organización de lo que se trata es de tener un sistema que en el día a día no sea un problema tener bien organizado todo el interior de los cajones. A continuación, el lavavajillas. Exactamente igual, puerta de integración. Solo un detalle. Recuerda, tablero marino en la parte superior. Y es que es normal que cuando acabe alguno de los ciclos todavía salga alguna pequeña nube de vapor. Pueda afectar esa pieza y con el tiempo se puede estropear. 70 centímetros para el mueble del fregadero. Bajo fregadero con dos gavetas interiores. Sí que cómodo, ¿verdad? Todo el cajón en la parte superior para los productos de limpieza que más usas o cualquier otro envase que necesites por altura. Y en la parte inferior dos cubos de basura y un espacio perfecto también para seguir guardando productos de limpieza. Y es que dime, en un proyecto así, dónde podríamos guardar los cubos de basura. O sea, no encuentro un lugar mejor que dentro del mueble del fregadero que allí no se ve. Y quería pararme un segundito a explicaros también qué medidas hemos dejado respecto a la placa de inducción con el mesado para que se pueda cocinar fácilmente. Prácticamente 30 centímetros en este lateral y unos 17 centímetros en la parte de atrás. Y también muchas veces me preguntáis en los comentarios, oye Dani, ¿y no es peligroso cuando te pones aquí a cocinar que salpiquen los aceites calientes? Bueno, quiero decir que la mayoría de las placas de inducción que trabajamos a día de hoy tienen el control de temperatura del aceite. Y aunque no lo tengan, las inducciones de ahora mismo son súper precisas. No es como cuando colocábamos antes una vitrocerámica y tirábamos la cocina, tirábamos el alimento dentro de la sartén y aquello pegaba una nube terrible de aceite. Con este modelo de placas, créeme que eso pasó a la historia. Se cocina mucho más sencillo. Dani, nos estamos preguntando una cosa. Explícanos acerca de esos taburetes. ¿Qué altura tienen? ¿Cuál es la ideal? Estos taburetes son de 73 centímetros y recuerda que para que un adulto se siente cómodamente, cuando colocas tus piernas, te tiene que entrar un puño en la parte inferior. Con esto garantizas que esté todo el mundo cómodo. Si en tu familia, de unos a otros, hay mucha diferencia de altura, yo te recomiendo que elijas taburetes de pistón. Así cada uno puede determinar la altura que más le gusta. Oye, me ha encantado presentarte este proyecto. Te quiero dejar ahora con unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Móviles en silencio, tenemos. Vamos a ver también un proyecto en blanco y madera utilizando los acabados en mate. ¿Cómo combinar estos dos? Ah, dije blanco y madera. Falta un poco de voz, se nota que es sábado ya. Serviría para... Perdón, es que me he dado cuenta de que no tenemos la pregunta de Estela. O una península, dejar siempre... Que esta es la buena, ¿eh? Lo noto, lo veo, lo presiento. Son fallos de lenguaje. Del guionista. Del guionista, del de aquí arriba. Dejarte ahora mismo con unas medidas, con unas... ¡Nooo!